Ambientalistas y docentes de ciencias biológicas en Tuxpan impulsan un proyecto para repoblar de árboles frutales endémicos, los cuales se han ido perdiendo por el crecimiento urbano de los últimos años. Son frutales de aquí de la región que la gente los vende, que podemos hacer postres, dulces o comerlos de manera natural. La creadora del Grupo Ecológico Universitario explicó que este programa se ha desarrollado desde hace más de una década. Diferentes frutales como cuáles, el caimito, el zapote domingo, el chalagüite, las anonas, el jovo, por mencionar algunos, la hua de playa y también el caje. Aseguró que la finalidad es evitar que los frutales clásicos entren en norma de conservación. Y cuando ya está pasando hay alertas, es cuando están en la norma que dices tal planta está en peligro de extinción. Entonces hay poquitos rojos porque tenemos los que nos dedicamos a esto empezar a tomar alternativas para poder cuidar. El proyecto se apoya con alumnos de la carrera de Ingeniería Agrónoma y con familias de comunidades que les dotan de fruta y semilla para seguir impulsando esta actividad que busca reverdecer toda la región. Mayra Rojas, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.